Carlos Cruz Coronel de Central del Norte, 70 años. En el programa de la noche, una persona llamó para criticar la voz del señor Héctor y por varias cosas más. Las señoritas de la noche lo defendieron a capa y espada. Felicidades al programa porque todo es en vivo, desde la noche hasta la mañana. Yo los felicito por tan buen programa. Pues muchas gracias. Sí, no falta quien haga una crítica, pero por eso lo escuchamos también. El reproche, la llamada de atención, el error y hasta lo dijo hoy con una... ¿Cómo le llaman? ¿Latinajo? Ah, sí. Mario. Mario. Man Mest. Es lo último que ven quienes entran a la sala de operaciones en una caricatura de Kino. Ay, no. Sí, sí. Ay, Dios. ¿Pero qué significa? Errar en su mano. Pero, acuérdense que hay un tribunal, es decir, hay incluso tratados, libros que exhiben los errores de los médicos. Ah, y ahora hay una instancia a donde se denuncia. Hace una semana alguien publicó las cifras de los errores médicos que se cometen en este país. Uf, dan pánico, pánico. Uno está leyendo el texto y dice uno, uy, porque acuérdate que dicen eso. El carpintero que estaba quedando mal el mueble y le pone pasta y le dice, oiga, ¿cómo le va a poner pasta a su error? Pues sí, yo lo arreglo con pasta, pero ustedes lo tapan con tierra. Ay, qué horror. Y sí, los errores médicos son muy, muy graves en México y son altos, muy altos el nivel de errores médicos en México, no solo en el nivel público, sino en el privado. Yo escuché a un médico muy respetable decir, ¿a cuántos habremos operado indebidamente cuando se hacía un recuento? Fíjate, me tocó verlos en perinatología. Oye, tienen unas jornadas brutales. Quizá a eso también se deba muchísimo. Una, porque ya los médicos titulares solamente están como instructores, ¿no? Detrás del residente al que le sueltan toda la responsabilidad. Más en horarios de urgencia, quienes te reciben son residentes y quieren actuar tan como en los programas de televisión que meten la pata de una manera impresionante. Por eso se ha impuesto una costumbre, una segunda opinión, que la gente cree que vale la pena, no importa que sea costoso y pierdas tiempo y tengas que ir a determinado lugar, pero una segunda opinión siempre es conveniente cuando se trata de algo de cierta gravedad. Y también otra cosa, que tú como paciente, cuando te van a intervenir, que hables con el doctor y le digas, bueno doctor, ¿qué me va a hacer? Que no tengas miedo a preguntar, porque fíjate que sobre todo cuando estás en el Issste o en el Seguro, te pasan de un médico a otro. El que te estuvo viendo en un principio muchas veces no es el que te va a operar. Entonces, luego por pena no te aseguras de que el médico que te va a hacer la cirugía sepa exactamente la información que tiene que saber. Sí, cuando son cirugías, sobre todo es cuando es importante pedir una segunda opinión. Muchas veces hemos oído el que dice, pues, no me tenían que operar, en verdad no hacía falta que me quitaran tal o cual órgano. Pero hace muchos años a uno de mis abuelos que llegó al dentista con un dolor de muela espantoso, le dijo, ¿cómo no? Ahorita mismo se la quitamos. Y le quitaron otra. Y seguía con la muela mal, pero la otra que estaba perfectamente bien, se la quitaron. Entonces, ¿cómo sabemos? Pero deja muelas, piernas. Sí. Es que uno llega de emergencia, no puede uno pedir una segunda opinión. A ellos, lo mejor que te puede pasar, que nos ha pasado a algunos, es que encuentras un doctor honesto. Es decir, llega a algunos hospitales de primera categoría en este país y lo primero que te ven es un símbolo de pesos. Este me va a pagar ahorita el coche. Y ya te quieren abrir, como corderito. No importa lo que traigas. Ellos dicen, yo gano con una cirugía. Entonces, por eso, no es solo la pericia del médico, sino también su honestidad de no quererte llevar a la plancha a la primera oportunidad. Y eso es harto difícil en un país donde la institución privada gana por el quirófano. Bueno, también existe, ¿cómo se llama ese paciente al que le cuentan de un padecimiento y luego, luego lo manifiesta? Hipocondriaco. Sí, sí, hay quien. Pero hay algunos que dicen, ¿qué creen? Qué buena noticia. Ya no soy hipocondriaco. Ahora sí me estoy enfermando de todas esas cosas que yo creía. Oye, y otro error muy común, más allá de tenía que haber cirugía o no, sí la tenía que, sí tenía que suceder. Que se queden adentro del paciente cosas extrañas, desde gazas hasta instrumental. Pinzas para... ¿Qué tal? Ya casi no. Hay una... Hay un control, hay un conteo. Hay un protocolo. Sí. Antes de cerrar la vida. Y es la enfermera y ni siquiera es el doctor. La instrumentista. Sí. Pero hay otro caso, ya que estamos hablando ampliamente de este asunto, en donde, por supuesto, como broma, en la lápida de un difunto que dice, ¿no que no? Angélica Bazán Castro, de la Nicolás Romero, 69 años. Les deseo lo mejor del mundo. Héctor, te tengo un amor tan grande que sin ti ya no puedo vivir. Es la más grande amistad que tengo. Pues qué bien. Sí, hay que depositar ese sentimiento o el otro en alguien, en algo. Eso nos mantiene aferrados a lo que es la vida y los buenos sentimientos. Las buenas vibras que llaman ahora.